Uf, huele bien rico, caramba. Aquí está la sorpresa envuelta de las pencas. Este de burquito con escamoles es un ganador, güey. Entonces, este es el de pescado. Pescado con escamoles. Con escamoles. Como dice mi papá, este cumpleaños no me regañen. No mames, güey. Está súper bueno esto. Porque ahora sí ya no puedo comer, güey. Estoy parado enfrente de la pirámide del sol, en un campo de maguey. Tierra mística, tierra del pulque. Estoy en Teotihuacán. Hoy va a ser un día muy padre porque vamos a probar comida prehispánica. Aparte vamos a ver algunos procesos del pulque, lo cual para mí ha sido una experiencia muy nueva en los últimos años y algo que disfruto mucho, entonces estoy muy emocionado. Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo. Está ubicada a sólo 78 kilómetros de la Ciudad de México. La Ciudad de los Dioses combina sus épicas construcciones prehispánicas con el turismo internacional y la cocina ancestral de la región. Como primera parada veremos las raíces de una bebida mágica, el pulque. Vamos a raspar ahorita los magueyes. Vamos a extraer el aguamiel. Vienen las herramientas. Este es material de un guaje, sólo que este tiene otra forma. Y esto es para extraer el aguamiel. Esta es la herramienta especialmente para raspar. Este es el raspador. Me estás explicando ahorita que voy a chupar por acá y luego con el dedo le tapo aquí. El dedo al fondo, el dedo al fondo. Ya posteriormente la depositamos al recipiente donde la vamos a llevar al tinacán. No es tan fácil, ¿eh? Estamos cortando una choma para degustar el pulque. Esto es como tomaba nuestra gente tradicionalmente. Dale aguamiel. Es la más cucharurita. Está súper rico esto. Sí. Este es el jugo del maguey. Aún no es vino. Ahorita es puro jugo. Está súper rico. Dulce. Aquí directo. En el campo con el sol. Terminó el sombrero. Vamos. Aquí hacemos un break. Venga, chef. Ahí puede reposar, ¿eh? Ahí está el reposet. Está dulzón, carnal. Pero mira aquí. Lobsy de este. Natural. Lujo fuera de casa. El pirul huele muy rico. Pero como que hace sed, ¿no? Pues sí. Yo creo que como que hay que hidratarnos. Lo sigo, lo sigo. Adelante, vámonos. Y ahorita nos hidratamos. Vámonos al tinacal. Va. Estas tinas son las famosas tinas de cuero. Estas son las que le vino a dar el nombre al tinacal. Un tinacal es el taller donde se elabora el pulque. Sí, es un arnés de madera y tiene ensamblada una piel de res. Así se toma el pulque tradicionalmente. Personalmente. Escucha. No hombre, esto... Yo hasta la alacrante comiste, cabrón. A ver, vamos a preparar un curado de esta exquisita fruta. La conocemos como pérsimo. Me gusta mucho el pérsimo. Y para eso la vamos a poner aquí en la licuadora. Es un poquito de pulque. Le ponemos poquito pulque. Se muele a manera de puré. Le vamos a poner una parte de plátano. La leche condensada la diluimos con un poco de pulque. Quiero pensar que solo lo que le falta es que nos lo tomemos. Vamos a probar nuestro propio veneno. ¿Verdad? Se extiende el brazo. Estiro el brazo. Me lo chingo todo. Me lo chingo todo. ¿Por qué no? Nos llegamos aquí a la casa de Gustavo, hermano de Pablo, donde vamos a tapar los hornos con la barbacoa. Estamos usando que la barbacoa va a ser de puerco, ¿no? En este caso del puerco se aprovecha todo. Todo el puerco. Todo el puerco. Entonces ahorita lo que tenemos aquí es vísceras, el cuero y las partes de la casa. Esto es parte de una costilla. Fer, esto es lo que va saliendo del horno, ¿no? Exactamente. Después de donde llegue. Vamos a... Vamos a hacer aquí una onda. Vamos a agarrar el cuello. El chamborrito. Así, mira. Salud, salud. Mira. Bueno. Es un pinche orgasmo esto, güey. No seas mamón, güey. No, pues después de la caminada en el sol, debería sacar el aguamiel de pisterra chingo de pulque. Esto es como el desenlace perfecto. Hardcore food porn, güey. Voy a llamar el Gran Tokali, la Islandia de Tuitihuacán. Vamos a ver qué hay para los turistas porque es una parte importante de la economía de este lugar. El municipio de Tuitihuacán vive del turismo. Cuenta con un gran número de restaurantes que van desde lugares que sirven platillos simples hasta otros cuya gastronomía aún conservan los métodos de la cocina ancestral de la región. ¿Cómo estás, carajo? ¿Qué pasó, mi hermano? Platícame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer unos esquites de escamoles. Este... Los vamos a poner con un poquito de humo, un poquito de chilito de pasote de la región. ¿Qué son los escamoles? Los escamoles es la hueva de la hormiga. Se la sacan a 60 centímetros nivel de la tierra. Lo rico del escamol es como lo cremoso, este... La textura que se le da cuando tú lo masticas, cuando lo tienes en la boca. Lo ahuma para darle un poco más de sabor a platillo, un sabor a rancho. La carne se ve súper bueno, ¿eh? Está buenísimo. Vamos a darle aquí un jegue. Perfecto. Me siento como un sabor muy delicado a tierra. Sí. Eso es lo que estoy sintiendo. Es interesante. Sí, así es. Seguimos con los chinicuiles. Tenemos unos chinicuiles a la barbacoa que nosotros le ponemos así. Órale. Como una simulación de una barbacoa tradicional en un hoyo. Y esos chinicuiles son gusanos del maguey. ¿Cuál es la diferencia entre el chinicuil y el gusano blanco? Bueno, el gusano blanco se da por fuera del maguey. El chinicuil se da en el centro del maguey, en el corazón. Vamos a darle primero aquí a buscar el chinicuil y el nopal. ¿Qué tal esa? Se fue bueno, ¿no? Muy bien, carlón. Muy rico. Vámonos. Gracias, Ánimo. Gracias. Escuché la música, adivina. A ver qué onda. ¿Puedes enseñar a tocarlo? Sí, va. Lo básico es. Esto es lo más básico y ya después una danza. Está jugando aquí el águila blanca. ¿Quieres hacer la danza? No sé, no bailo. No, pero tú tocas. Ah, yo toco. Va. Vamos. Vamos a hacer la danza del águila blanca. Es mi primer toquina aquí en Titovacán. ¿Te cansaste? No. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Estoy en San Martín de las Pirámides, afuera del restaurante El Portón. Voy a conocer al chef Andrés, un restaurante local para locales. Mira, carlón, ¿cómo estás? Pues aquí, mira. ¿Cómo estás? Jorge. Andrés. Bienvenidos aquí a El Portón. Excelente. Muy bien, pues, platícame qué vamos a hacer hoy. Sí, es el misiote nativo prehispánico de aquí. Entonces, ¿esto es una penca de ahí? Esta es la penca de maguey para hacer los chimbotes que aquí le nombran. Y vas a sacar las hojas del maguey. Y aquí se mete todo el relleno de diferentes tipos de carne que le quisieras meter. Lleva nopales, setas, choconostle, sus chiles que no pueden faltar. Claro. Y de infinidad de carne puedes meter aquí. Pescado, pollo y la manteca que no puede faltar aquí. Sal. Y hay que batirlo. Aquí le echamos un poco de pollo para hacer varios. Ok. Carne de puerco. Y hacemos otro de escamoles. Ya que está, por decir, el relleno, ya lo vamos a meter en estos. Le vamos aquí a dar una amarradita aquí abajo. Pues ya prácticamente aquí ya acabamos. De aquí, pues ya nos iríamos a destapar el horno. Va. Que es lo más tradicional que hay aquí. Ir a comer a pie de horno, que le nombran. Eso me lata. Se tapa de barro para sellar todo y quede como una tipo olla express, por decir así. Uf, huele bien rico, caramba. Pues aquí está la sorpresa envuelta de las pencas. Sacamos uno para que veas más o menos cómo está el asunto. Uf. Ya viste que tanto. Todo el caldito, ¿no? De caldo. Wow. Aquí la verdad que la gente es así. Con la mano. Agarras tu tortilla, agarras lo que vas a llevar a la boca. Ok. Y te echas un taco. Va, a ver. Pero ahora sí que tú te lo echas. A ver. Esos son los escamoles. Ajá. Este trae escamol. Ahí voy, ahí voy. Así es como se come. Wow. Del taco, lo agarras. Y aquí me quedo. Una mordida sin salsa, y luego ya le echas tu salsa a tu gusto. Para que diferencies un poco el sabor. Que trae escamol y que no trae escamol. Pero bueno. Bueno. Este de... ¿Por qué? Porque... El buriquito con escamoles... Es un ganador, güey. Como dice mi papá, este cumpleaños, no me regañen. Un día súper chido aquí en Titihuacán. Estoy súper lleno. Tomé, comí, conocí. Ya es hora de descansar. Voy llegando aquí casa de barro. Ya es hora de relax, ¿no? ¿Cómo se llaman los perritos? Cehuali y Tonali. ¿Qué quiere decir Cehuali? Cehuali, sombra, en náhuatl. Y Tonali, luz. Luz. Tenemos temazcal. Platícame un poquito de qué se trata esto. El temazcal es un... Es un baño de vapor prehispánico. Entrar a Temazcal es entrar al vientre materno. Al vientre de nuestra madre tierra a sanar. Vamos a encontrar nuestro tótem. Yo no soy así como muy creyente en las cosas místicas, pero el temazcal sí estaba en mi bucket list. Experiencias nuevas, ¿no? Juan Carlos y Mari se ven muy amables. Es que yo estoy listo para entrar al temazcal. Pedimos permiso a los abuelos, que son los cuatro puntos cardenales. El temazcal es un lugar donde se supone que se viene a trabajar fuerte. El vapor es fuerte. Yo siempre les digo a las personas, si puedes aguantar las cuatro puertas, está perfecto porque eres un gran guerrero. Es enfrentarte a los miedos. Un momento donde sentí que todos estábamos sincronizados en la misma onda. No sabía qué esperar, nunca lo había hecho. Y me da mucho gusto haberlo hecho. Chotihuacán estuvo increíble. El contacto que hay entre la gente y sus raíces y la manera en que se relacionan con su gastronomía es algo con lo que realmente me identifico. No hay nada mejor que terminar el día en familia, comiendo unos frijolitos puercos, unas tortillitas, un poco de fruta y un buen trago de pulque. Yo recuerdo que mis abuelos eran de los que se iban al campo y en lugar de llevar una botella de agua iban y recolectaban o llevaban pulque. En nuestro país es algo, para empezar, es parte de nuestras raíces. Es un gran alimento y también se dice que el pulque tiene muchas vitaminas y proteínas. Algo que he estado escuchando en todo este viaje de la gente con la que he platicado es que es importante cuidarnos su tradición y cuidarnos sus recursos. Y creo que lo que tienes aquí, lo que tienes aquí, definitivamente eso es como el apex de todo lo que estoy escuchando. Ah, gracias. Increíble y muchas gracias por abrir sus cuentas a nosotros. Pues salud. 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 Venimos llegando a Neza, donde les gustan las cosas grandes, como ese coyote enorme, los tacos grandes, las tortas grandes. Esa madre es para alimentar a un ejército.